La hizo rápida a Meliano, le queda a Vera... ¡Gol! ¡Gol! De Meliano, Elvio Vera terminó empujando esa pelota, pero en una serie de eventos desafortunados para resistencia que tenía un lateral en zona ofensiva. Desde aquí perdió la pelota, no se durmió a Meliano. Estuvo atento el equipo de Humberto García, la hizo rápido, la buscó Vareiro, tocó para Vera que estaba solo en el área. Cara a cara con Ruando Santos, la pelota terminó pidiendo permiso, pero al fin y al cabo ingresó y golpea primero a Meliano de una jugada insólita. Se pone arriba Meliano en el marcador y quiere seguir con la racha de victorias por Elvio, por Vera, por Elvio, Vera, Meliano, uno. Resistencia cero. El gol se produjo. A los seis, segunda etapa. Ahora, cuánta inocencia de resistencia para perder esa pelota fácil que tenía con posesión. Y cuánta virtud, cuánta viveza, cuánta maña. De este equipo de Humberto García, lateral rápido, termina dando un pase perfecto. Humberto García, Sergio Vareiro, y donde tiene que aparecer siempre el último volante, cerrando hacia el otro sector. Ahí estaba Elvio, el rayo, Vera, recepciona de pecho. Después queda un poco desacomodado, pero cayéndose remata. No puede reponerse del error inicial. Ruando Santos, tapa media. Y como decía Óscar, pidió permiso. No pudo alcanzar tampoco ese último defensor. Resistencia regaló una jugada. Muchas gracias, dijo el deportivo Meliano. Y en una de sus primeras intervenciones, Elvio Vera ya pone como ganador al equipo de la B a su lado. ¡Nueve y setenta! El futbolista de 22 años anota su décimo primer gol en primera división en el fútbol paraguayo. De los cuales es el noveno con la camiseta de Meliano. Es el cuarto en el clausura 2023. ¡Steven le pega por el medio, remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Moreira! ¡Gol! ¡Gol! ¡De resistencia! En una de las primeras corridas importantes de Stephen Díaz sobre la izquierda gana. Y mete un centro por abajo de esos centros venenosos. De esos centros que duelen. ¿Y quién llega? Llega y llega el palito. Llega Moreira sobre el costado derecho para terminar empujando esa pelota. Papaleo ya la sacó de adentro y resistencia lo empata. Resistencia pone de vuelta todo igualado aquí en Villaliza. No se rinde el equipo de recalde por Jorge, por Moreira, por Jorge Moreira. Resistencia uno. A Meliano uno. ¡Nueve y sesenta! El gol se produjo a los veinticinco. El gol se produjo a los veinticinco. Segunda etapa. Y decíamos que Stephen Díaz tenía la caradurez de buscar siempre ese uno contra uno. Lo había limpiado a Hugo Fabián Franco con un enganche para el medio. Había mano. Toda la gente de resistencia terminó y se quedó pidiendo justamente esa mano. Pero el que siguió fue Stephen Díaz. Gana raya de fondo. Saca un centro raso al segundo palo. Termina atropellando Jorge Moreira. Qué importante es cuando el lateral cierra en función de extremo. La pelota fue derecha hacia el arco de Joaquín Papaleo. El arquero argentino termina interceptando. Pero ya había cruzado línea de meta inmediatamente. Tras su ingreso, Jorge Moreira le da el empate a resistencia. Hay partidos, hay emociones y resistencia tiene mucha vida en Villaliza. ¡Nueve resistencia! El futbolista de 33 años marca su primer gol con la camiseta de resistencia. En 11 partidos disputados es el primero en el campeonato clausura 2023. Maneja la pelota resistencia sobre el costado derecho. Viene el centro de Moreira para Stephen Díaz. ¡Gol! 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 De resistencia y nuevamente la conexión Moreira-Díaz. En esta, el pase perfecto de Moreira desde la derecha. Y qué definición de Stephen para agarrar esa pelota de aire, para pegarle abajo en una esquina, en su palo a Joaquín Papaleo que nada pudo hacer. Lo da vuelta resistencia y no se rinde el equipo de Recalde. No baja los brazos nunca el equipo de Carlos Recalde que con esto deja la última posición de la tabla de promedios. Una gran remontada de resistencia por Stephen, por Díaz, por Stephen Díaz, resistencia 2. Ameliano 1. ¡Nueve resistencia! El gol se produjo. A los 34, segunda etapa. Devolución de gentileza entre la dupla que hasta aquí le está dando la victoria. A este equipo guapo, aguerrido y corajudo de resistencia de Carlos Recalde. El centro largo, cambio de frente perfecto de Jorge Moreira en palma. Le da un golpeo exacto de primera al chico Stephen Díaz. Qué exacto, qué preciso ese remate porque va pegadito al palo derecho. Era el palo que tenía que cubrir Papaleo pero hasta el arquero argentino se vio sorprendido por la precisión de ese derechazo. para que resistencia remonte por ahora y lo gane 2 a 1 aquí en Villaliza. ¡Nueve resistencia! El futbolista de 18 años convierte su primer gol en primera división en el fútbol paraguayo. En tres partidos jugados con la camiseta de resistencia, su primer retanto en el clausura 2023.